Ya se puede utilizar la cámara de la laptop con Canva. Mi nombre es Guillermo, bienvenido al Blog de Sasek. Ahora podemos abrir nuestra cámara y hacer presentaciones con Canva de una manera recontra fácil y sencilla. Podemos irnos a la parte de crear diseño. Abrimos, en este caso yo voy a elegir capturar video para YouTube y vamos a elegir una muestra al azar. Elegiremos esta de acá, me parece una de las más adecuadas. Le vamos a dar 10 segundos como para que tenga un poco prolongado el uso y se pueda apreciar más. De aquí ya nos vamos a compartir. Abrimos compartir y nos vamos a presentar y grabar. Una vez que estamos acá vamos a esperar que se active ir al estudio de grabación. Para eso le decimos que sí, bueno, el único problema es que la cámara cuando se encienda va a salir una burbuja con nuestra cara y no se extira ni crece, es un tamaño único. Pero ya es un gran avance en Canva, poco a poco supongo que irán modernizando esto. Y ahí nos vamos nuevamente a ir al estudio de grabación. Y vamos a esperar que se active empezar a grabar. Que tiene que leer. Una vez que está listo se aprieta el clip. Y elegimos el tipo de cámara que tenemos, que es el caso de la de efecto, que es la de la laptop. Y los micrófonos también. Aunque puedes poner un micrófono exterior, ¿no? Y de ahí empezar a grabar. Cuenta con un contador en el tiempo y listo. Como pueden ver ahí sale la burbuja. Y bueno, es grabar en base al video que es, o a la presentación que ya se tiene preinstalada en el sistema. Normalmente sale hasta una línea el tiempo para poder hacer esto. Una vez terminado eso, se da a guardar. Se sube la grabación al sistema de Canva. Y de ahí se da a guardar y salir o descargar. Cualquiera de las dos es válido. Y de ahí, esperamos que se descargue y eso sería todo. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete para nuevos tips. Y aprieta la campanita también. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!